Bueno, Marco, ¿se ganó otro partido bárbaro con buen score de diferencia? Sí, la verdad que hicimos una gran tarea de equipo. Bueno, logramos la victoria que es lo que veníamos a buscar con un juego lindo. Queríamos nosotros como lo preparamos y bueno, se logró el objetivo. Bueno, son dos chances ahora de medalla. ¿Es el objetivo que tenían ustedes? ¿Subirse al podio? ¿Estar ahí cerca? Sí, la verdad que desde el principio nosotros queremos medalla. Pero bueno, fuimos paso por paso y ahora también a pensar mañana en la cena. ¿Algo para decir de la mano de Juan? Sí, la verdad que es tremendo. Lo que metió este chico fue bárbaro. Pero bueno, esto es un trabajo en equipo. Hoy se la respuesta a todos en los puntos, pero Fausto y Juan la verdad que se cagaron trompadas con los grandes. La verdad que eso mucho la gente no lo ve, pero es una tarea increíble que si no la teníamos nos hace muy difícil.